Pecado es que te parezca normal Que sigas viviendo a la merced de tu ego He comprendido que el seguir a tu lado me resulta fatal Por eso dicen que es mejor estar solo que mal acompañado y de ti Y es por tu culpa si esta gran aventura le llegó su final Tu preferencia siempre es primero tú y luego tú Con tus manipulaciones Que te percibas como reina de España no lo hace real Cuando la vida te baje de esa nube te lastimes tanto al caer Procura que alguien sin cobrar te reciba y que te quiera atender Es culpa de tu ego Es el sucio ego Pendiente si tu modo siempre puede ganar Y es culpa de tu embrujo Con tu labia de lujo Vendiendo relaciones sin garantía de amor Y es culpa de tu ego Ese maldito ego Que brinda a quien te quiere tanta inseguridad Y no importan tus alardos Por tanto un egoísta concluye en soledad Y no te lamentes Y no te lamentes Y después que construyes tu desierto Que nadie extrañe tu presencia cuando no estés Ouch Rodeada de tan y tan sola Yeah, you heard it right Henry Es culpa de tu ego Es culpa de tu ego Con tu sensación de ego Pendiente si tu modo siempre puede ganar Y es culpa de tu embrujo Con tu labia de lujo Vendiendo relaciones sin garantía de amor Y es culpa de tu ego Ese maldito ego Que brinda a quien te quiere tanta inseguridad Y no importan tus alardos Es culpa de tu sensación de ego Por tanto un egoísta concluye en soledad Por culpa de tu ego Por culpa de tu ego Por culpa de tu ego